En este video estaré gastando 25 millones en GTA Online con el nuevo DLC de Fianzas Bottom Dollar. Esta nueva actualización que salió recientemente en el juego trae nuevos vehículos, negocio de oficina de fianzas, prendas, actividades y estaré gastando mucho dinero en todo eso. Podrán darse cuenta en este video que tan rentable resulta el nuevo negocio y si realmente vale la pena. También les estaré hablando durante este video de los cambios más importantes que hay a partir de ahora, incluyendo lo que agregaron con la membresía de GTA Plus para las consolas Playstation 5 y Xbox Series. Lo primero que hice al momento de iniciar GTA Online el día de lanzamiento del DLC fue iniciar sesión, pero me encontré con esto. No es nada malo, solamente es la bienvenida por parte Rockstar y nos da las gracias por jugar GTA Online y también nos invita a leer las directrices de la comunidad y nos dice que podemos reportar a cualquier jugador que incumpla con esas directrices. Así que si tienen tiempo pues pueden leerlo, yo la verdad es que no las leí. Me fui directamente al juego, ya quería ver todo lo nuevo que incluía este DLC. Al momento de iniciar sesión lo primero que pasó es que recibí una llamada de Mob Eccles, un personaje que aparece en GTA 5 y también aparece en GTA Online. De hecho con este personaje podemos encontrar el hacha de piedra al momento de encontrar todos los objetivos que nos pide y básicamente su llamada fue para ofrecerme una oportunidad de negocio para asociarme con ella y con su hija y para eso nos quieren todos los contactos en GTA Online, para que gastemos nuestro dinero, para que nosotros pongamos el dinero para los negocios. Como de momento no me interesaba nada de eso, le colgué el teléfono y me fui directamente a las páginas de venta de vehículos como Legendary Motorsport, Sudden San Andrés Superautos y Warstocation Carry. Lo único que quería hacer en ese momento era gastarme mi dinero. En este momento yo tenía $77.945.000 dólares y pretendía comprar y modificar todos los vehículos que salieron de este DLC. El primer vehículo que compré fue la de clase Yosemite 1500 que me costó $1.205.000 dólares. En Legendary Motorsport compré el Coquette D1 en $1.500.000 dólares. En esa misma página compré el Anis Euros X32 en $1.499.000 dólares, que por cierto a este se le puede colocar mejora de Jao. Después compré el Uber Match Naiobi, que este está en $1.880.000 dólares y también tiene disponibles mejoras de Jao. Adquirí el Enus Paragon S por $2.010.000 dólares y este también tiene opción para tecnologías de Imani. Y para finalizar con las compras de Legendary Motorsport compré el Volocan MV6 por $2.472.000 dólares y este es otro vehículo que también cuenta con tecnologías de Imani. Y al momento de realizar la última compra me di cuenta que había cometido un grave error. Había cometido el error de comprar los vehículos en Legendary Motorsport y en las páginas de internet, pudiéndolos haber comprado en el club de Vaingood con descuento. En este momento no tenía GTA Plus, pero al siguiente día tuve que pagar la membresía porque quería obtener el nuevo coche Overflood Pipistrello y me hubiera ahorrado bastante dinero en coches comprando los autos en el club de Vaingood, pero bueno, ya gasté el dinero, ya no pude hacer nada y mis coches me empezaron a llegar a mi garage. Por cierto, también les comento que con este DLC se lanzaron tres nuevos vehículos Patrulla, que es el Greenwood Creaser, la Dorado Creaser y también el Impaler SZ Creaser. Estos aún no los compré porque hay que desbloquear un precio especial y para desbloquear los precios especiales de los vehículos deben de haber completado el asalto a Cloaking Bell y también hay que hacer ciertos trabajos de Patrulla por parte de Vincent, eso lo voy a estar haciendo más adelante en el vídeo para que vean cómo desbloqueé el precio especial y compro todos estos vehículos. Ya que tenía todos mis autos en el garage decidí que era hora de modificar uno por uno, así que los llevé a diferentes talleres dependiendo de las modificaciones que aceptaran, por ejemplo, a los de Aymani y a los que les podía colocar modificación de Jao, los llevé al Club de Coches de los Santos. Y al final así quedaron mis autos. Les quiero comentar que de todos los coches el que más me sorprendió fue el Uber Match Naiobi ya que tiene una velocidad impresionante, es el auto que más me gustó, aparte su estética me encanta y al momento de que enciende el coche se escucha un sonido especial. Después de haber comprado mis coches me fui a una tienda de ropa en Rockford Plaza para ver todo lo nuevo que había salido y salieron unos conjuntos enterizos bastante cool porque tienen diseños muy brillantes, muy coloridos y me gustó mucho uno que es como de hongos alucinógenos, es de hongos de colores y me gustó mucho, ese es el que compré. También salieron nuevos chalecos de motociclistas, salieron nuevos tenis, lentes, collares, pulseras y también accesorios para la cabeza. Ya que tenía algo de ropa comprada, ahora sí sentí que era el momento perfecto para comprar mi nuevo negocio de oficina de fianzas. Tenemos cinco opciones diferentes, la más barata está en Paleto Bay, $1.650.000 dólares que por supuesto no la recomiendo para nada y al final decidí comprar una que se encuentra en Baingood por $2.620.000 dólares. Creo que esa es la mejor opción ya que está muy céntrica en el mapa y en algunas ocasiones las misiones nos llegan a mandar a Blaine County. Entonces creo que para mí esa es la mejor opción. También esta que está en Mission Road también es una excelente locación ya que está muy accesible la autopista y se puede salir fácilmente a Blaine County. Al momento de estar comprando las mejoras quise adquirir todo, absolutamente todo, o sea me gasté lo máximo posible en esta propiedad. El estilo fue el más caro. Los agentes sí o sí recomiendo que los compren ya que gracias a estos agentes se va llenando la caja fuerte del negocio y aparte hacen que disminuya el tiempo cada que se procesa a uno de los objetivos que se capturan. También compré la habitación privada, el depósito de armas y el blindaje reforzado del vehículo. En total me gasté $4.860.000 dólares en este negocio. Después de adquirir la propiedad me dirigí rápidamente a mi nuevo negocio en Baingood y al momento de entrar pasó una escena cinemática en donde me reencontré después de mucho tiempo con Maud Eccles y me presentó a su hija Janet Eccles que es la que se va a quedar a cargo de este negocio y ella se encargará de buscar a los objetivos que yo voy a capturar. Ya que pasó la escena cinemática decidí dar un tour por el negocio para ver todo lo que había, solamente me encontré con snacks, también tiene cámaras de seguridad, la computadora para iniciar cualquier actividad del negocio, está el escritorio de los agentes, a esos agentes los puedo enviar a capturar algunos objetivos, está la caja fuerte, habitación privada, armería, una botella de whisky, una máquina expendedora de sodas y también está el guardarropa. Después de eso fui a la parte del garage en donde me encontré con el vehículo en donde voy a encerrar a los objetivos y lo único que se puede modificar con ese vehículo es el color y también en ese garage podemos guardar hasta dos vehículos personales. Al siguiente día tuve que pagar la membresía de GTA Plus para conseguir el nuevo auto pipistrelo que para los miembros ahorita está totalmente gratis, aparte de que tenemos la oportunidad de obtenerlo 10 días antes de su salida. Y aparte de conseguir ese vehículo también quería ver todos los cambios que se habían hecho con GTA Plus con esta nueva actualización, ya que obtuve mi nuevo coche decidí modificarlo en el nuevo taller del garage del club de Vyingwood y al final así quedó mi modificación. Ya que tenía mi coche ahora sí era momento de poner en marcha mi nuevo negocio y lo primero que hice fue revisar la pantalla y ver un pequeño tutorial por parte de Janet. En total hay cuatro objetivos pero uno de los objetivos es más valioso que los otros tres y ese objetivo cambia diariamente en tiempo real. Los otros tres van cambiando cada hora también de tiempo real y decidí irme por lo grande, así que decidí irme por Grace Whitney que valía 129 mil dólares y al momento de iniciar con esta misión me habló Janet para decirme que este personaje había fingido su muerte así que lo primero que tuve que hacer fue dirigirme a la morgue a reconocer un cuerpo falso y después de que le envié la foto a Janet me dio la ubicación de donde podría estar Grace Whitney. Así que fui al edificio de Arcadius Business Center y me metí a unas oficinas para encontrarla. Lo único que tuve que hacer fue deshacerme de todo su personal de seguridad hasta llegar a ella pero antes de eso tuve que robarme una pintura que había en uno de los garages. Al momento de llegar a la azotea del edificio eliminé a los NPCs hostiles y también derribé a los helicópteros pero al derribar el segundo helicóptero explotó encima del objetivo que tenía que capturar y así la verdad es que no vale mucho, solamente nos pagan un 25% si se elimina al objetivo que hay que capturar. Así que tuve que reiniciar nuevamente la misión e hice todo el trayecto nuevamente hasta llegar a Grace Whitney y al final me enfrenté a ella. Lo único que tuve que hacer es dispararle a su arma para que la soltara y poder capturarla. Eso es lo que hay que hacer con los objetivos que estén armados y que nos estén disparando. Hay que dispararles al arma que portan para poderlos capturar con vida. Al final lo único que tenía que hacer es entregar a Grace Whitney en la oficina de fianzas para finalizar la misión y me pagaron nada más y nada menos que... ¿5 mil dólares? ¿What? No entendía por qué me habían pagado 5 mil dólares. Sí, había hecho bien el trabajo. Ya después me di cuenta que los 5 mil dólares solo son por la pintura que robé pero me van a pagar los 129 mil dólares después de que se procese al objetivo capturado. Y ese tiempo dependerá de la cantidad de agentes que hayamos comprado para nuestro negocio. En caso de no tener agentes tardará 24 minutos en procesarse un objetivo. Si tenemos un agente demorará 12 minutos y con dos agentes solamente serán 6 minutos para que nos llegue el pago. Después me acerqué a los agentes y me di cuenta que los podía enviar a un trabajo de oficina de fianzas así que decidí enviar a mis dos agentes. Ya después investigando me di cuenta que estos agentes aportan una cantidad de dinero a la caja fuerte cada 48 minutos de tiempo real y esas cantidades van de 5 mil a 10 mil dólares. Después entré a la computadora nuevamente para ver qué otros objetivos tenía que capturar y ahora fui por uno de los no tan importantes. En esta ocasión capturaría a India Good. Para eso me dirigí a Vine Good Hills a su casa del objetivo y lo que tuve que hacer ahí es eliminar a sus guardias de seguridad y también todos sus bienes para intimidarla y después de eso tuve que cortar la energía pero para eso tuve que buscar un cortacadenas y después cortar el suministro de energía. Con esto tuvo una suficiente intimidación para salir de su casa y fue muy sencillo porque no puso resistencia. La encerré en la camioneta y de ahí me la llevé a la oficina de fianzas y por este objetivo me pagarían una cantidad de 39 mil dólares. La verdad es que no llevo tanto tiempo, fue muy sencillo, no me llevó ni 10 minutos el capturarla así que el pago no estuvo tan mal. Después hice otra captura en donde tenía que hackear la red de cámaras de seguridad para encontrar a un objetivo en Paleto Bay. Al final lo pude encontrar fácilmente y como estaba hasta Paleto Bay se me ocurrió probar el Cargo Bob con la camioneta de fianzas para ver si podía llevármela de Paleto hasta la ciudad pero no, no se puede utilizar un Cargo Bob para hacer estos trabajos. Lo que sí que se puede hacer es desplazarnos desde la oficina de fianzas hasta el objetivo para que el trayecto sea de una forma rápida sobre todo cuando nos toca en zonas de Blaine County. Por ejemplo, aquí fui hasta Sandy Shores por el objetivo y en cuanto lo encontré y lo capturé, spawneó la camioneta de la oficina de fianzas. Estuve realizando varios trabajos de capturar objetivos de los que cambian cada hora y la verdad es que no me llevaban más de 10 minutos y el pago iba de los 36 mil dólares a los 40 mil. Al segundo día de que jugué este DLC decidí capturar al siguiente objetivo difícil que es Cleo Song. Es una actriz que se encontrará en los estudios Richard Majestic al momento de iniciar la misión. Lo primero que hice fue ir a los estudios y una vez que llegué ahí tomé un disfraz de los que se encuentran afuera de la entrada de los estudios para que no me detectaran algunos de los NPCs que están en el lugar. Ya estando dentro tuve que buscar un plan de rodaje en los camerinos. En total fui a dos camerinos diferentes y encontré el plan de rodaje. Les comento que dentro de los estudios Richard Majestic hay diferentes disfraces que le servirán para evadir a diferentes guardias de seguridad o NPCs que se encuentran en la zona. Aunque honestamente esto no es necesario hacerlo ya que pueden eliminar sigilosamente a todos los NPCs hostiles que se encuentran en el lugar. Yo lo hice porque lo quise hacer de la mejor manera posible o más bien de la manera en que lo indica el juego. Pero una vez que encontré el plan de rodaje y tomé la fotografía el juego me envió a la oficina para buscar una tarjeta de acceso. Fui a la oficina en donde se encuentran los decorados de películas de Solomon Richards ahí es donde tienen que ir. Y una vez que obtuve la tarjeta de acceso tenía que entrar al set de rodaje para localizar a Cleo Song. Una vez dentro del set de rodaje y antes de localizar al objetivo busqué un regalo que me pidió Janet Eccles para su mamá porque va a ser su cumpleaños y eso nos dará un dinero adicional. Bueno no es que sea mucho son 5 mil dólares lo que nos dan esos objetivos secundarios la verdad es que no es tanto pero bueno de algo a nada creo que está bien. Ya una vez en el set de rodaje busqué al objetivo pero todos estaban con máscaras y había tres objetivos muy similares. Lo que hice fue acercarme para ver la cara de los NPCs y poder identificar al objetivo. Después me deshice de todos los enemigos que se encontraban en la zona y al final pude capturar a Cleo Song muy fácilmente. Les comento que al momento de que vayan a la oficina con el objetivo los irán siguiendo algunos NPCs hostiles yo lo que hago es esquivarlos e ir directamente al negocio. Después de la captura de ese objetivo quería desbloquear los precios especiales de los vehículos patrulla que salieron con este DLC así que fui al garage por la Gunlet Interceptor que compré en el DLC pasado e inicié los trabajos de patrulla por parte de Vincent. En total hice los cuatro trabajos diferentes la verdad es que son súper sencillos son muy rápidos en algunas ocasiones sí hay que ir hasta el norte del mapa pero la verdad es que solo hay que eliminar a ciertos NPCs o robar ciertos objetivos y llevarlos a la guarida de Vincent. Los caminos sucesos ¡Fures! 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 Cada uno de estos trabajos de policía estará pagando $25,000 Y tendrá un tiempo de cooldown de aproximadamente 5 minutos me parece La verdad es que vale la pena porque son muy rápidos de hacer Lo único malo es que se necesita una de las patrullas que venden en Warstocation Carry Y estas patrullas la verdad es que no son nada baratas Incluso con precio especial no son nada accesibles Así que si quieren realizar trabajos de patrulla van a tener que desembolsar un muy buen dinero Al final pude desbloquear todos los precios de cada una de las patrullas que salieron con este DLC Gastándome más de 10 millones de dólares Cuando estaba de camino a la ciudad de Los Santos Recordé que había salido un nuevo menú del club de Vine Good por parte de GTA Plus Y me metí a explorarlo descubriendo que puedo recolectar el dinero de las cajas fuertes De cada uno de mis negocios desde ese menú Así que decidí recolectar cada una de mis ganancias Excepto el de la oficina de fianzas porque todavía quiero ver cuánto puedo acumular Y algunas otras opciones que tiene son la de comprar munición Y también se pueden solicitar y comprar coches del club de Vine Good En el tercer día de juego de este DLC decidí ir por el tercer objetivo de los poderosos Y este era Brock Thompson y realmente era poderoso porque fue de los más difíciles que había capturado Ya que lo primero que había que hacer era ir a destruir unos bloqueadores de señal Para localizar un convoy en donde iba este personaje Pero al momento de destruir el primer bloqueador de señal Me fui a un signo de interrogación que me aparecía en Elysian Island Y ahí localicé un lanzadescargas compacto que me iba a servir para detener el convoy Pero en algún momento del juego me crucé con el convoy o estaba muy cerca de su ubicación Y lo pude ver en el minimapa y lo empecé a seguir Pero no pude lanzarle una descarga y entre que me enfrentaba a los NPCs hostiles Explotó mi vehículo en el que iba y tuve que solicitar un Karim Kuruma blindado Después me dirigí hacia donde llegó el convoy porque llegó a su destino Y al momento de llegar eliminé fácilmente a los NPCs Y después me acerqué a las puertas traseras de ese vehículo para que saliera el objetivo Pero este traía un traje blindado especial Así que me tuve que cubrir con la camioneta blindada de la oficina de fianzas para poderlo derribar Una vez que se rindió lo capturé y lo llevé a la oficina de fianzas Después de capturar el objetivo decidí revisar la trayectoria Para ver los nuevos objetivos y desafíos que había Y también para revisar los premios y me sorprendí porque hay un nuevo vehículo Que no salió a la venta con este DLC Que es el Canis Castigator Ese es el premio por completar la trayectoria de nivel 4 de finanzas bottom dollar En total me estuve gastando más de 25 millones de dólares En todos los vehículos modificados Y la nueva propiedad de oficina de fianzas de este nuevo DLC de fianzas bottom dollar La verdad es que es un buen negocio No es el mejor, de hecho ni siquiera está en el top 5 de mejores negocios Y no recomiendo que lo compren los jugadores principiantes Ya que hay mucho mejores opciones para empezar Y con este negocio aproximadamente en los 3 días que estuve jugando Que no juego las 24 horas del día Más o menos juego 2 horas por día o 2 horas y media Y estuve ganando aproximadamente un millón y medio de dólares Con las capturas de objetivos de la oficina de fianzas Y los trabajos de policía Entonces no es ni el mejor ni el peor negocio tampoco Pero no lo recomiendo definitivamente para jugadores principiantes Lo que sí les tengo que decir es que varios de estos vehículos me gustaron En especial el Ubermatch Naiobi Que es muy muy rápido Y también me gustó mucho el Enus Paragon S Es otro de los vehículos que también me gustó muchísimo Y en el caso de las patrullas, la dorado Esa es la que más me gustó también Ya tengo todo modificado al 100% Algunos de los cambios importantes que les tengo que mencionar de este DLC Es que hay algunos coches que ahora ya tienen la modificación para drifting Como el Ubermatch Cypher Vulcan Nebula Turbo Y el Sentinel clásico White Body Y próximamente uno de los nuevos coches de este DLC También tendrá esa modificación También les comento que hubo un aumento en los pagos de las misiones del yate Misiones de Lowriders Operación Inteligencia Robada Misiones del Casino Jubilación de Gerald Liquidación por parte de Martín Madrazo Embargos de lujo de Simeon Proyecto de rocamiento Carreras de ruedas descubiertas Y trabajos de taxista También deben saber que los tiempos de misiones de venta de búnker Y negocios de moteros Se aumentaron un 50% Cuando se vende en solitario Ya era hora de que Rockstar hiciera algo con las ventas de estos negocios Sobre todo para los jugadores solitarios Ahora sí ya no hay pretexto para vender esos negocios Y también les comento que el blindaje del Bambushka y el Sparrow aumentaron un 50% Y se corrigieron y eliminaron varios errores y glitches que había en el juego Estos son los cambios más importantes que hubo Hay otros cambios más que se hicieron Pero ya no son tan relevantes Si les gustó este video déjenme un poderosísimo like Se los voy a agradecer bastante También los invito a que se suscriban al canal Y presionen la campana de notificaciones Para que YouTube les avise cada vez que haya contenido nuevo Muchas gracias por ver este video Que tengan un excelente día Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!